Una noche de algodón Una luna de tu pasión Mucha luz en el espacio Tristezas en mi corazón Hondo mirar en tus ojos En tu boca amarga risa Quedó murmullo en la brisa En mi corazón en el ojo Quedó murmullo en la brisa En mi corazón en el ojo De aroma sutil de roche Ansios de amor En mi pecho En tus miradas En la noche En tus cabellos la luz Coqueteando las estrellas En el cielo gris capuz En mi corazón Querellas Querez En el cielo gris capuz En mi corazón querellas Gracias por ver el video.